hola 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 mi gente bonita de youtube cómo están muy buenas tardes miren lo que les traigo el día de hoy un rico champurrado para estas fechas con unos tamalitos que va a quedar delicioso si quieren ver cómo lo preparé acompáñenme siga viendo el vídeo estos son los ingredientes que voy a necesitar para que parece rico champurrado tengo aquí tres cuartos de maseca tres cuartos de taza voy a utilizar dos varitas de canela un piloncillo dos tabletas de chocolate y ocho tazas de agua reservé dos para hacer la mezcla con la maseca ok así que si quieren ver cómo lo preparo acompáñenme siga viendo el vídeo como pueden ver aquí puse seis tazas de agua como les digo vamos a utilizar 8 tazas le vamos a poner el piloncillo completo que son 8 onzas esta es una cantidad pequeña y si usted quiere hacer más solamente doblete a las cantidades le voy a poner el piloncillo y dos barritas de canela si usted en lugar del piloncillo quiere utilizar azúcar puede hacerle le poner media taza de azúcar y ya como lo vaya preparando usted le va chequeando el sabor ok así que vamos a dejar que se disuelva el piloncillo y regreso para mostrar ese siguiente paso aquí mientras se sigue disolviendo el piloncillo lo que yo voy a hacer es de que voy a dorar un poquito la maseca pero aquí tenemos que tener mucho mucho cuidado esto es opcional si usted lo quiere así revolver con el agua o si la quiere tener o si la quiere dorar un poquito le da un saborcito como tipo pinole así que es muy muy rápido lo que vamos a estar aquí durando un poquito de esta maseca ok no queremos que se dore de más en cuanto empiece a soltar su olor la movemos del certero aquí en este plato vamos a poner la maseca que ya doramos para revolverla con las dos tazas de agua y ahora de poquito en poquito vamos a empezar a revolver bien 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 que no le quede nada de humo y le vamos a poner el resto del agua ya que tenemos esto listo lo reservamos para cuando esté el piloncillo desuelto miren aquí ya va a agarrar el bor y el piloncillo eso es lo que queda el piloncillo entonces en este momento yo le voy a poner las dos barritas de chocolate y revolvemos y lo dejamos ahí por unos 4 minutos a que las barritas de chocolate se disuelvan y regreso para mostrarles el siguiente paso aquí ya pasaron 4 minutos y medio y ya el chocolate está completamente disuelto ahora lo que voy a hacer es que le voy a empezar a poner la mezcla de la maseca con el agua restante y vamos a seguir revolviendo revolver aquí para que lo que esté asentado se suelte y terminamos y aquí solamente es cuestión de seguir revolviendo para que no se pegue y vaya agarrando el espesor con la maseca así lo voy a dejar como fue de 3 a 4 minutos hasta que empiece a hervir y regrese aquí ya está empezando a hervir como pueden ver y vamos a empezar a mover para que empiece a espesar no nos va a quedar muy espeso el champurrado este es un poco líquido así que ahí vamos ahí seguimos como por unos 2-3 minutos voy a revisar lo dulce, el azúcar se necesita más azúcar o así está bien con el piloncillo que le pusimos así está bien es suficiente con un piloncillo o como les digo si no quiero utilizar piloncillo le ponen media taza de azúcar pues para mí este espesor ya está bien miren no está ni muy aguadote ni muy espeso está listo para tomarse así calientito así que yo ya la voy a apagar y acompañenme a servirle así nos quedó este rico champurrado miren con pura agua ustedes lo pueden hacer con leche si gusta si este video les desagrado no se olviden de darme un like suscribirse a mi canal activar campanita de notificaciones por el día de hoy ha sido todo que tengan muy buenas tardes muy buen provecho cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video bye bye no se olviden de suscribirse a mi canal